¿Qué es la aerolínea? Recientemente se aprobaron algunas aerolíneas que ofrecerán el servicio low cost y de esas aerolíneas muchas van a salir desde Salta hacia otras ciudades. Por ejemplo, con Flybondi se podrá ir desde Salta hacia un destino en Brasil, a São Paulo, también se podrá ir a Buenos Aires por el directo, otro destino también es Santiago de Chile y finalmente hacia el sur en Barinoche. Una segunda aerolínea que también va a operar low cost y va a hacerlo desde Salta se llama Alas del Sur. Alas del Sur se va a poder ir directo hacia Tucumán, desde Salta directo hacia Córdoba, también se va a poder viajar directamente hacia las Cataratas de Iguazú, desde Salta se va a poder ir a Jujuy y finalmente se va a poder ir a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra. Con Alas del Sur, desde Tucumán también se va a poder hacer conexiones a otros destinos nacionales. La tercera aerolínea va a conectar Salta con la Patagonia, que se llama American Jet, se podría ir desde Neuquén hacia Malarue, sur de Mendoza, desde ahí hacia la capital de Mendoza, desde Mendoza hacia Tucumán, Tucumán-Salta y finalmente desde Salta se puede ir a Bolivia, esta vez a Carija. Por supuesto que el vuelo también es viceversa. Finalmente hay una cuarta aerolínea que también va a ofrecer el servicio de low cost, es Andes, es una aerolínea que ya opera en Argentina y desde Salta se va a poder viajar directo hacia Cucuy, desde la ciudad de Salta se va a poder viajar directo a Santiago del Estero y desde Santiago del Estero se va a poder hacer conexiones desde allí hacia Tucumán y desde Tucumán finalmente a Buenos Aires.